Foto captura de pantalla bajo la producción de Disney, la película cuenta con la dirección de Tim Burton y se estrenará en marzo de 2019. Disney estrenó el primer tráiler de Dumbo, un remake de la cinta de 1941 que ahora llega en formato de acción real. La nueva película fue dirigida por Tim Burton, conocido por sus proyectos con un toque de oscuridad. Foto de Arroba Disney Studios La Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton y Eva Green personificarán a artistas y el dueño de un circo a punto de quebrar que encontrarán en el pequeño elefante con orejas enormes que le hacen volar, su salvación. A diferencia de la cinta animada, en esta nueva entrega no aparecerá el ratón Timothy sino será la hija del dueño del circo quien le dé confianza a Dumbo para volar con una pluma de ave. Dumbo llegará a los cines en marzo de 2019. Disney Dumbo Tim Burton Trailer El escritor Miguel Mejides ganó múltiples premios literarios además de ser condecorado en Italia con la orden al mérito continuar leyendo de J.A. Fontana murió este miércoles a los 87 años en Nashville mientras dormía. Fue el primer baterista de Elvis Presley. Continuar leyendo el autor de Doctor Sueño, Stephen King, dio el visto bueno al actor de Trainspotting Ag para dar vida a Danny Torrance de adulto. Continuar leyendo. Tantana murió este miércoles a los misuloompres Circo de ellos. Sin exit, no quiero ver cuánticos te han atentado. Cuatro de las 17 chilenas. ¡Suscríbete!